¿Qué le cayó? ¿Un escorpión? Una gotita de volado Bicha, vayan a traer unas tazas allá y unas cucharas Bueno, mi gente, se preguntarán y vuelven ¿Qué pasó con el proceso del arroz con leche? Que ya no lo grabamos, pero tuvimos un pequeño incidente Nos agarró chorrillo y no pudimos grabar en esos detalles Precisos momentos Hicimos cola, mi gente Así que el arroz con leche se coció solo, miren Pero acá lo tenemos ya Listo, le echaron azúcar, vamos ya Como les dijimos, ¿verdad? Al principio, le agregamos nada más El arroz lo lleva, arroz, lechita, canela, sal Un poquitito de sal y azúcar, ¿verdad? Eso es todo Y ahorita Huele a chambre Huele a chambre y a chisme Y santo por Dios, dijo La nueva integrante que va a andar está por allá con redes ¿Qué es eso? Hagan fila, hagan fila Tarán, tarán Tarán, tarán Hagan filo, papá, los primeros, porque van a haber comido, vamos a ponerte ahí Siento que mi alma hasta allá lo van a hacer pinole A la fila Yo voy de primero Yo voy de primero Ey, bichas ¿Por qué no le echaron guineo así en rodajitas? No, así ya no se puede Medio cocido Todo el que venís puedes hacer cola Ay, me donan papel higiénico Yo guardo Se le agarra el chorrito Ey, Jenny La niña quiere guineo, oye Ella tragando brasa y no le da casa a la niña Mala madre Vaya El cuchillo, muchachos Ella con cuchillo, miren Con las puras uñas Llénate, bolado ¿Qué estás haciendo, Miguel? Trabajando Es que eso sí es aburrido Por ahí me preguntaban por el tigre Aquí está el tigre Ah, tigre Por ahí Bien calavérico Es que dice que he tenido un chorro Cientos de chorrillos De ocho días Mira, Miguel Anda como a la vuelta Y a ver así con un ojo Como quien dice me alejo Porque este me tiene miedo Yo mostrándome mi leche Uy Santo Mírala ahí ¿Puedo pasar yo también aquí? Sí, puede pasar No, pero yo Manda las saludas a la Yesenia Que por ahí nos mira Ella dice que sí Vamos a ver Si los mira Ahí va a comentar La bruja El 71 ¿Puedo pasar a guanar el guineo? Sale guanar el guineo Ah, para echarle guineo Sí, seguro Seguro, nano La cuchara Miren, miren Miren, la bruja Miren, la bruja No, no quieren No, no quieren No, la que ella le estaba dando No, no quieren No, no quieren ¿Quién más? Lali ¿Quién rojo leche? Debajo la mesa Como coger a gato Con mi telejo No acaban Está rico Está rico Está dulce o no? No Sí 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 Está bien, sí me gusta ¿Y cucharas? ¿Nos trajeron? Pues mucho Venga, aquí Está bien Venga, venga La hermanos Está dando la cuchara Mucha Con todo gusto ¿A quién no le gusta El arroz con leche, mucha? Yo creo que todo Arroz con leche Me quiero casar Como una muchachita Ay Esa es la gatona Le toca que cantar Te gusta la lechita Es más Nunca se piensa casar Dijo la doña Florina Y yo que venía para acá Fíjense mucho Porque acá agarro oscuro Muy oscuro Por ahí ya puede quedar Yo no sabía de la llena No La verdad Siempre me van a ver Con esta llena Es que aquí Hablando a las cabales Aquí es difícil Va a andar limpio Uno de sus piecitos A la casa solo descalza Ah, descalza Gran poder Y pasa a la calle corriendo No, yo tampoco Descalza más Siento que me meten Donde es de comer Si les abunda ¿Quién falta aquí? Yo siento que falta Alguien Fernando Ahí le dejan a Fernando Mucho Ajá Bien rico Pero con leche de mula De ser más buena En la escuela Una bajita Me he hecho Más de la revés De guineo De guineo Vale Leche de burra Habiéramos ocupado Más buena Sí De caballo Ocupamos Sí Para que quiten la tos También andamos toba Se le juega La oligada Mucha Por el amor de Dios ¿A dónde se le juega? Se le juega Para la ternilla Dejen los viejitos No se han fijado Que a veces uno Se le ha hecho un bocado Como que se le va Para otro lado Se le desvilla Se le va Para la ternilla De panocha Siente que le duele Ajá No hombre Y siente que no agarra aire Así Se preguntarán ¿Quién es el arroz de leche? Sepa diablo ¿Quién lo hizo? ¿Amana Sonia lo hizo? Y la ano Y la ano Pues era la hambre ¿Qué tienen? Vale Ustedes saben De que aquí se trabaja Pero también se come ¿Verdad? Así es de que Será lo único Comida Pago no hay Solo trabajo No son mentiras Saludos a todos Nuestros suscriptores Que están siempre ahí Hagan arroz con leche Se les encomienda Es buenísimo Si quieren casar Si quieren casar Arroz con leche Las bichas Arroz con leche En leche Es mejor arroz con leche Porque el arroz lleva leche ¿Verdad? ¿Cómo se dice Tienes la mojada En cuatro letras? Obvio Tiene lógica Tiene lógica ¿Verdad? Si quieren arroz con leche Suscriptores Aquí están las bichas Que ellos las pueden hacer Si quieren arroz con leche En leche De Sophie De Ana De la Darlene De la hermana Sonia De Moana De Francisco De Rebeca ¿Y de la Yen? ¿Y de la Yen? ¿La Yen? ¿La Yen no puede hacer arroz con leche? Puede En la escuela aprendí Conocía ¡Qué milagro! Sí En la escuela aprendí Una vez que fui a cocinar Voy a intentar A ver Fin que un día les dije Este Yo salí Y le dije Yo Yen y me hace Una gallina en sopa Le dije Y yo cree que puede Y me dijo Sí Yo se la puedo hacer Vaya Le dije Y yo me fui ¿Verdad? Y la dejé allí cocinando Vine a las dos de la tarde Y no la había terminado de hacer Pero bien que la hizo ¿Verdad? ¿Cómo le hizo? A ver Dice que vio recetas de cocina En Youtube A mi mamá Le llamé Imagínate No podía hacer la misma sopa ¿Puedo ir al pollo? No No ¿Puedes hacer pupusa? ¿Sabe por qué? No Porque la diferencia es Si usted ha visto a su mamá Cuando ella posicionaba Y también yo no me he criado Con mi mamá Esa es la diferencia Porque ella anda demetido Uno fijándose las cosas que hace Igual yo este Yo algunas cosas las he aprendido Porque he visto a otra gente O yo le he preguntado Claramente a mi mamá Como se hace Pero a decir Cuando mi mamá ha hecho algo Que yo voy a seguir demetida Nada Eso es cierto Porque miren Yo me pongo a hacer pupusas Y la darling ¿Verdad? Ella ve como yo las hago Y ahora Va que ella puede hacer pupusa A sus años La niña puede hacer pupusa Cuando yo me pongo a hacer pupusa Me dice Mami le ayudo Ajá Y le dicen Y le dicen a mis hijos Va Este José ¿Usted cuántas pupusas Va a querer que yo le haga? Y le dice Que él Hágame dos De queso Ajá De queso Y dice el otro A mí me hace también dos A mí me Le hacen sus encargos Y ella dice Vaya Tengo que hacer tantas pupusas Y a las hace pues O sea Uno tiene que enseñar Bien ricas Yo también Ajá Cuando los días Ponían Y le ponían a matar Y yo les agarraba la ala Para que no le queden Yo como Yo como A mis nueve años Aprendí a alinear pollos Porque Busqué trabajo En un antestazadero De pollos O sea Sí he visto Pero a mí me lo hago Y ella agarra práctica Uno Cuelga Cien pollos Y empieza Rápido Y ella agarrañado Yo soy experta para eso Y que ustedes le dicen La llorona A mí por favor me dicen Pequena de pollos Porque yo no les tengo Verdad Porque soy muy travieso Es que son animalitos Que se comen Vaya Póngaselo Sí Vaya mi gente Quedamos acá Comiendo un sabroso arroz Con leche Muchísimas gracias Y a todos ustedes Si usted En este momento Come también Buen provechito Para todos Que lo disfrute Así como nosotros Disfrutamos Nuestras comidas ¿Quién se lo terminó ya? La moana y yo ¿Qué goloso? Qué goloso Salieron y hasta con calor Quedaron estos bichos Bueno pues mi gente Hermana Sonia Si antes Ahí seguía Miren Se le va a ir Para la uña El arroz El arroz Ya que terminó el video Pero si es Si Yo no me había fijado Que ya parada Va a creer Como que es caballo Comiendo parado Santo por Dios No muestro No muestro Lo que ha sacado Porque es Me sacó una tanga La galleta Va pues saludito Bendiciones para todos Se me queda Qué cosas